Bueno, yo solamente quiero decir, llamar la atención respecto a la violencia que está teniendo contra las mujeres en general. Pero no solamente la violencia machista, sino que una violencia de violencia que ahora ya también traspasó instituciones. Lo que pasó con nuestra compatriota Mapuche, Lorenza, es totalmente indigno, y ahí una institución la obligó a parir, a dar a luz en Villada. O sea, estamos llegando a unos niveles de locura como sociedad que yo no recuerdo haber visto ni sentido antes. Entonces, es una llamada de atención simplemente. No importa que haya estado siendo procesada o las causales que sean por las cuales esté pasando Lorenza, pero es imposible que una institución la obligue a un hecho tan inhumano como el que se lo obligó a esa mujer. Eso es todo. Gracias.